Un cortito con... Marcelo Díaz Ídolo del fútbol Marcelo Solás Mejor partido de La Roja Chile-España en Brasil 2014 2 a 0 ¿Algún jugador que te guste en tu puesto hoy? ¿En Chile? En Chile Un chico que juega en la U Marcelo Díaz puede ser Jugadores de la U Te podría decir, no sé Jason Fontana Un momento inolvidable como futbolista Ganar 3 Copas Internacionales Un equipo en el que te hubiese gustado jugar internacional Manchester United Equipo más complicado que te ha tocado enfrentar Barcelona de Messi Mejor técnico ¿Que tuve? Sí, que tuve Mejor técnico que tuve Jorge San Pablo ¿Y a volver a la U Charles Arany o Turuman? Esperemos que sí Esperemos que sí Si fuera Por mi corazón de hincha Sí ¿Algún tatuaje en algún lugar del cuerpo Que no se sepa? ¿Algún chuncho por ahí? No, se ven todos los tatuajes que tengo En la espalda sobre todo Si alguien me conoce Ve los que tengo en la espalda ¿Ves jugando a Lucas Asadi en Europa? Sí, tiene muchas condiciones Muchas condiciones Ojalá que este año No, eh No, eh Logre Explotar en el Conferencia Bien, muchas gracias por que te convirtió De nada ¡Gracias!